8 personas fueron detenidas la noche del viernes y madrugada del sábado 24 de marzo por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. Dichas detenciones fueron realizadas bajo el marco del Plan Verano 2018, puesto en ejecución por la Policía Nacional Civil y médicos de la Dirección Toxicológica del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Los controles antidoping fueron colocados en el Boulevard Los Héroes, Calles y Similes, Avenida Los Andes y Avenida Sierra Nevada, con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito que dejen personas lesionadas o fallecidas. Acá hemos puesto siete puntos, pero la unidad antidoping del vice ministerio de transporte tiene otros siete puestos en la zona real, en la zona, perdón, en la zona rosa. Y así hemos empezado las dos instituciones a tratar de minimizar los accidentes, los lesionados y los fallecidos. Aunque de alguna manera se incrementa la cantidad de conductores peligrosos detenidos, para nosotros es satisfactorio saber que estas personas, pues no se dañaron ellos ni dañaron a otras personas. Dentro de los detenidos anoche se reportó una persona con hasta 567 miligramos por decilitro de alcohol en sangre, un nivel equivalente a ingerir hasta 22 cervezas, por lo que fue detenido por las siguientes 72 horas y se le impuso la respectiva multa. Con imágenes y reportes de Francisco Alemán, informó para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.